El 21 de febrero se celebra a San Pedro Damián. Fue cardenal y obispo de Hostia en Italia y combatió dos graves problemas de su tiempo en el que algunos sacerdotes habían caído, el incumplimiento del celibato y la simonía. El término de simonía se tomó del nombre de Simón el Mago, un hombre que le propuso a San Pedro Apóstol que le vendiera el poder de hacer milagros. Desde entonces se llama simonía al vicio de querer llegar a los altos puestos de la iglesia comprando el cargo con dinero y no mereciéndolo con el buen comportamiento. San Pedro Damián murió en el año de 1072. Gracias por ver el video.